Oh, vivo pensando que el tiempo pisa mis talones Subo escalones como estalones Sigo versátil cuatro queso tres sabores Cuando las cámaras se apagan no hay quien te robe Si pune te hable me muestro nuestros calores Se unen como pesto y fideos que sabores Si estoy molesto demuestro rencores Sé que mi éxito se basa en léxico y errores Bitch y no me agregues a mejores Que para listas verdes quiero flores Todo lo que hago allá le jode No entiende que ahora estoy viviendo en otro mode En modo work, work, work como Rihanna Work, work siempre es un montón Es como pom, 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 solo mirala Baila, cumbia, tecno y reggaetón En modo work, work, work como Rihanna Work, work siempre es un montón Es como pom, 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 solo mirala Baila, cumbia, tecno y reggaetón Ton, toda la semana me siento el mejor Mientras quemo marihuana Camino por la calle la confianza en XL Me hablan otro grupo yo solo pregunto quiénes Yo no hablo de rangos pero hay distintos niveles Tu flow de ahora son los míos en 2019 Lo mejor es lo más GD Marco usico, la cosiga, la COVID Te saco un hit de rasgo a todo trapo Y sin firmar ningún contrato Quieren nuestros datos como la polis Reparto shit, mi hardcore pega como mala droga Jugando como Maradona en Napoli Mis compañeros de la Clay como Sazory Si ella me hace mal soy un masoquista Nunca escucho en Asta pero voy a Gasolin Yo no soy su compañía, ella pa' solita Todo work, work, work como Rihanna Work, work siempre es un montón Es como pom, 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 solo mirala Baila, cumbia, tecno y reggaetón Todo work, work, work como Rihanna Work, work siempre es un montón Es como pom, 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 solo mirala Baila, cumbia, tecno y reggaetón Baila, cumbia, tecno y reggaetón Dale, tón, dale Baila, turba, el cuerpo es un millón dólares Ella dice que soy el mejor contales 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 Ella dice que un blog no sale mortales Ella tuvo unos shows, una ho por pa'es Como 8 haciendo 8 kicks frontales Esos rookies van a medias unos pa'es Ella dice que soy el mejor contales 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 Gracias por ver el video